Pues continuamos y hoy en tiempo de entrevista nos acompaña el concejal de deportes de San Bartolomé, Raúl de León, que paso a presentar. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Roberto. Vamos a hablar un poco de tu municipio, de las cosas sobre todo positivas que habéis hecho, ya se está acabando la legislatura. Vamos a empezar con Sara Duarte también, comentando un poquito lo que son las instalaciones, Sara, porque la verdad es que ha habido un salto cualitativo desde que cogieron la concejalía de deportes, aunque le dan continuidad a la anterior, pero ha habido una serie de modificaciones. Así es, sobre todo porque hace pocas semanas también conocíamos ese gran parque urbano que todos esperamos. Ahora vamos a hablar de todo ello y es que han pasado por aquí varios concejales de diferentes municipios, además en una época muy clave, en el inicio de esta campaña, de esta nueva temporada. Queremos saber qué aporta desde el Ayuntamiento de San Bartolomé al deporte insular de la isla. Bueno, evidentemente, decía Roberto que han mejorado muchísimo las instalaciones, yo creo que eso es vital. Nosotros en materia deportiva lo que hemos planteado desde un inicio es que si queremos que el deporte municipal se desarrolle de la manera más óptima posible, tenemos que poner los mimbres y esos pasan por estar al día en las subvenciones deportivas, que afortunadamente lo estamos, hace unas semanitas pagábamos las subvenciones deportivas. Eso es clave, es que eso es fundamental. Y trabajar en materia de instalaciones deportivas. En ese sentido, San Bartolomé, es verdad que tenemos un déficit con el pabellón municipal, que está bien, pero que somos conscientes de que ya lleva un nuevo pabellón, o reformar el que tenemos y ponerlo acorde a los tiempos que corren, pero es verdad que le hemos dado una vuelta a los campos de fútbol, a instalaciones en los colegios, que también hacemos uso de ellas para actividades deportivas en horario no lectivo, y yo creo que eso es vital, apostar por las instalaciones. Te preguntaba qué aporta el Ayuntamiento de San Bartolomé al deporte insular, hablando de instalaciones, porque recientemente, a pesar de esos problemas que han tenido, incluso ceden esa instalación deportiva al uso del cabildo de la Zarote, por ejemplo. Sí, yo creo que San Bartolomé cuenta con una cosa positiva, que siempre la he valorado yo así, y es que contamos con un polideportivo, tenemos todas las modalidades enclaustradas en un mismo espacio, o ubicadas en un mismo espacio, y eso es una ventaja, en San Bartolomé, en el polideportivo puedes practicar fútbol, petanca, lucha, balomano, tenis, skate, lo tenemos todo encuadrado en un mismo espacio, y yo creo que eso es vital, evidentemente cuando el cabildo o algún, incluso algún otro ayuntamiento nos ha pedido colaboración, pues evidentemente hay que tenderle la mano, siempre en pro de la mejora del deporte. Raúl, hablábamos antes de empezar la entrevista de las cosas positivas, también alguna negativa, luego podemos comentarlo, pero la realidad es que acabas de comentar tú dos puntos sobre los que yo creo que se apoyan todos los clubes en la isla, que es poder practicarlo en una instalación acorde a lo que se necesita y la parte económica. Cuando un municipio se centra en eso y ves que otros no lo hacen, si meterte en casa ajena, pero seguro que lo percibes, porque estás en contacto con el resto de concejales, apoyas, ayudas, comentáis, oye, nosotros nos estamos centrando en esto, creemos que los clubes nuestros están contentos por esto. Sí, evidentemente, evidentemente, nosotros afortunadamente, para que las subvenciones, en este caso las ayudas económicas salgan en tiempo y forma, detrás de la parte política, que somos un poco los que damos más la cara visual, tiene que haber un gran equipo técnico, nosotros en el Ayuntamiento de San Martín, afortunadamente, lo tenemos, y evidentemente, en algún momento, pues bueno, con otros concejales, pues a veces hablamos, y oye, ¿y tú cómo lo afrontas y cómo sacas las bases y pudiste cambiar esto de la intervención, te dejó cambiar esto? Eso es vital, nosotros te digo, llevamos ya unos años trabajando de muy buena manera, cumpliendo en plazo y forma, porque yo entiendo que como administración lo que tenemos que estar es al lado de los clubes, y esa inyección económica para ellos es vital en el día a día. Y desde la parte política, ¿percibís lo que nosotros, por ejemplo, en la parte deportiva, cuando hablo con los presidentes o hablo con entrenadores, a nivel de instalaciones, por supuesto, pero a nivel de ese apoyo que le dais a los clubes, ¿percibís ese positivismo por parte de ellos? Sí, nosotros, yo, además es algo que me congratula a nosotros, a día de hoy, la relación con, te puedo decir, con la totalidad de los clubes, el contacto prácticamente es diario, y bueno, la percepción que tenemos de los clubes, evidentemente, como decíamos al principio, siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas en las que nos sentamos, oye, vamos, mira, el otro día recientemente, el marcador del campo de fútbol de San Martomé tenía un problemilla, ya teníamos adquirido uno nuevo, lo estrenamos la semana pasada, o hace 15 días, en el último partido en casa, un marcador ahora de un nivel muy bueno, y en ese sentido, evidentemente, contamos con el apoyo de los clubes y el contacto diario. Raúl, quizás invertir más en clubes hace que, a priori, las pruebas deportivas que realizan desde el seno del ayuntamiento no sean numerosas si las comparamos con el resto de municipios, ¿no? Nosotros tenemos un hándicap, que siempre lo he comentado, el Ayuntamiento de San Martomé tiene un hándicap a la hora de desarrollar las pruebas deportivas, y es que estamos rodeados perimetralmente, a un lado tenemos el paso de Jable, a otro lado el paso de la Aérea, por debajo tenemos Costas, tenemos muchas, a veces nos encontramos mucha burocracia en medio a la hora de poder desarrollar una problemática grande, porque sabemos todos, servidumbre aeronáutica, que también nos perjudica muchas veces, en ese sentido lo que hemos hecho es apostar por cuatro o cinco pruebas Fíjate que yo estoy de acuerdo que ya se vayan consolidando, y es cierto que a veces me plantean proyectos oye, que tengo ganas de una... oye, yo prefiero apostar por poco y bueno que no, y además porque técnicamente nos conlleva mucha complicación el hecho de que te comentaba una cosa. No, y además que yo creo que es mejor destinarlo a los clubes, o sea, que al final, o a las instalaciones, como habéis hecho con los dos campos de fútbol, que ahora son por lo menos un medio referente, porque son, aparte de ser los últimos, sobre todo de Playa Onda, que quedó precioso, pero es que de San Bartolomé no tiene nada tampoco, y está en unas instalaciones, veíamos ahora las imágenes que nos servían nuestros compañeros, y está espectacular. Pero si te pregunto qué le falta al deporte en San Bartolomé, ¿esto estaría dentro de esas carencias o habría otras? Sí, posiblemente pudiésemos apostar por lo mejor por una prueba más de ámbito, incluso, por qué no decirlo, ya no ni siquiera insular, sino regional, apostar por una prueba es posible, que pudiéramos apostar por una prueba, y con respecto a lo que yo abogo más por lo que decía Roberto, nosotros ponemos mucho en valor la base, yo creo que es el futuro del deporte, no solo municipal, sino insular y regional, y yo creo que la apuesta nuestra decidida es por seguir incrementando las ayudas a la base, para que esos niños y niñas puedan practicar deporte de una manera cómoda, no estén en la calle, sino haciendo deporte, porque al final entiendo que el deporte no deja ser de otra manera de educar, yo siempre digo que en casa educamos a los padres, en el colegio a los profesores, y esos monitores en actividades extracolares no dejan de ser también educadores en valores, en objetivos, y yo creo que en eso es lo que deberíamos apostar. Y en cuanto a la base y los deportes claves de San Bartolomé, no podemos dejar de nombrar, por ejemplo, al club de karate AGEI, Sonzamas, que el año pasado jugó en la primera división nacional de balonmano femenino, fútbol, lucha, son numerosos los deportes bases con los que cuenta San Bartolomé. Afortunadamente, San Bartolomé vive una muy buena época en materia deportiva, y efectivamente tenemos un club como el del karate, que lleva más de 30 años instaurado en San Bartolomé, que cada vez que salen a competir traen logros hacia el municipio, a men de que... Ahí tenemos las imágenes del Sonzama. O el Sonzama... Vemos el pabellón, comentábamos que estaba sobresaturado, no que estuviese mal, sino con mucha práctica, que tiene un componente importante que es positivo, que es la práctica de deporte por parte de muchas modalidades y muchos niños y niñas, pero lo vemos arreglado, está mejorado. No, nosotros el mantenimiento es fundamental, tenemos un contrato de mantenimiento con una empresa, permanentemente estamos encima de las instalaciones deportivas, y efectivamente el Sonzama acapara la gran mayoría de tiempo el uso del pabellón, porque tenemos un equipo que desgraciadamente, o afortunadamente podemos decir que estuvimos la temporada pasada en la Liga Guerrera Iberdrola, este año estamos en Liga Oro, yo creo que están haciendo un esfuerzo y un trabajo magnífico desde el club, y ya te digo, el apoyo principalmente de la base, porque además me consta que ya hay chiquillas que empiezan a salir a empezar a jugar con las seniors, y eso es un verdadero orgullo para las administraciones y a los responsables del público. Y esto es lo que han conseguido, que los equipos estén en su amplia mayoría contentos con la aportación del Ayuntamiento de San Bartolomé, pero ¿qué falta o qué crees que se ha quedado en el tintero antes de que termine esta ley? Yo creo que, lo decía al principio, un déficit que tenemos es el poder tener en Playa Onda un pabellón, contar con un pabellón al uso en Playa Onda, y mejorar o intentar tener otro pabellón nuevo en San Bartolomé. Las instalaciones deportivas en cuanto a fútbol yo creo que están bastante bien, lo decía Roberto, hemos reformado vestuario, graderío, visera, césped, yo creo que están muy bien. ¿Cuánto tiempo hacía que no se tocaba nada en el municipal de Playa Onda? Sí, Playa Onda en cuatro años. De hecho, eso ha generado que el club como tal haya crecido mucho, porque la llegada de un equipo regional, la llegada del equipo femenino, la duplicidad en otras categorías, dos alevines. Aprovecho, Roberto, la oportunidad para felicitar a la directiva del Inter, que está haciendo un trabajo espléndido, recuperando muchos niños, porque yo siempre digo que Playa Onda es la segunda población en cuanto a habitantes por metro cuadrado y deberíamos tener muchísimos más niños, poco a poco lo están recuperando, estoy muy contento con el funcionamiento que está llevando a cabo el Inter, y en cuanto a lo que decía Sara, pues te digo, yo creo que sí que tenemos un déficit en cuanto a pabellón, bueno, trabajaremos si los vecinos entienden que en el próximo mayo debemos seguir gestionando las riendas del municipio en un futuro pabellón en San Bartolomé. Hemos hablado de esos deportes quizás mayoritarios, como son el balonmano, el fútbol, y en este caso en San Bartolomé también la lucha, el karate, pero también hay deportes minoritarios como son el tenis, el badminton, el patinaje, ¿qué podemos hacer para apoyar a estos deportes y hacer que crezcan? Sí, nosotros ahí, en ese sentido, porque además estoy muy de acuerdo contigo, yo pongo un ejemplo siempre, tenemos en San Bartolomé una campeona del mundo, subcampeona de Europa y campeona olímpica de petanca, Sara Díaz, alguien a la que yo vi cuando llegué a la legislatura pasada a deporte, pues prácticamente una niña, cómo ha ido evolucionando, y verla ahora y que lleve el nombre de San Bartolomé a logros como campeonatos del mundo, campeonatos de Europa... Sin embargo la notoriedad es totalmente diferente. Y con un deporte minoritario. Con un deporte minoritario. Ahí desde luego nosotros lo que estamos poniendo es toda la carne en el asador para que esos deportes, a mi entender, mal llamado minoritario, sigan creciendo y hacer... Mire, tenemos un club en el municipio que es el club de MTB, de bicicleta de montaña, que empezó muy poco a poco, y yo siempre pongo que es uno, para mí, uno de los mejores clubes que funciona a nivel insular. Tiene una cantidad de niños, han apostado, han dejado un poco al margen las pruebas de senior para apostar por la base todos los viernes, entrenan en el circuito que tenemos en el Palmeral de la Casa Mayor Guerra, y es un verdadero lujo y un placer verlos entrenar, niños de todas las categorías, cómo se han involucrado, van a campeonatos fuera, y eso yo creo que es vital en seguir apoyando eso. Hemos hablado de que es un espacio acotado, pero sí es cierto que San Bartolomé también tiene las cualidades para practicar deporte, las mejores de las cualidades para practicar deporte, y en este sentido, como comentábamos al principio, está reflejado ese futuro parque urbano. ¿Qué supondrá un parque como ese dentro del municipio? Además, un parque que está en limítrofe al campo de fútbol, que va a contar con zonas deportivas, zonas de minibásquet, zonas de skate, zonas de un parque infantil. Yo creo que al final unos caminos para poder hacer entrenamiento, yo creo que eso es todavía darle un plus más a esas instalaciones deportivas, amén de que tenemos un frente litoral, que es una maravilla, creo que contamos con el único circuito de natación permanente en Lanzarote, para que aquellos amantes de la natación puedan ir también y sepan la distancia que nadan. Bueno, yo creo que en materia de deporte siempre habrá cosas que mejorar, pero yo creo que estamos o intentamos estar al día. Pocos meses te quedan ya para ir finalizando esta legislatura, Raúl. Si volvieses atrás, ¿qué no harías? Si volviese atrás, ¿qué no haría? Bueno, no sé, seguramente habrá algo que no haría, pero yo hay algo que estoy contento, como saben, esta legislatura, fui concejal de deporte en la legislatura pasada, esta la comenzaba, no era concejal en el comienzo, pues el desgraciado, la desgraciada pérdida del compañero Alesi, me hizo tomar de nuevo las riendas y yo estoy muy feliz con el área de deporte, entre otras cosas porque he practicado deporte en el municipio. Pues esa es la respuesta, yo haría todo porque la gente está contenta. Sí, creo, creo, seguramente habrá cosas que se han quedado atrás o cosas que podríamos haber hecho de otra manera. Si es cierto que hay algo, a pesar de que decía al principio que estamos al día con las subvenciones, sí que me gustaría ir cada vez recortando los plazos y poder ingresarlas con mayor prontitud, porque al final, pues bueno, las ingresábamos hace unas semanas, me gustaría ingresarlas antes de que comiencen las temporadas, que es cuando el gasto es mayor para los clubes, mutualidades, fichas, pero... Y por eso es el único municipio, ya te digo yo. Pero te digo que en ese sentido, bueno, yo creo que por lo menos estamos con la conciencia tranquila de que hemos intentado estar al lado de los clubes, de cumplir con sus objetivos y con los nuestros, y yo creo que en ese sentido vamos a seguir trabajando. Bueno, Raúl, creo que hemos tocado muchas modalidades deportivas y en general todas están satisfechas, así que entiendo que tú mismo te das un aprobado en esta legislatura y espera seguir creciendo. Bueno, yo entiendo que el aprobado nos lo deberán dar los vecinos ahora en los comicios del próximo mayo, y si los vecinos entienden que en materia deportiva, pues también estamos cumpliendo, pues bueno, así será. Si quisiera también, como saben, el San Bartolomé está celebrando su 50 aniversario... Ahí tengo ya la última pregunta, ¿eh? No, adelante, adelante. El San Bartolomé está celebrando su 50 aniversario y desde la administración hemos querido otorgarle la medalla de oro del municipio al club, no siempre se cumplen 50 años en materia deportiva, además la Federación de Fútbol de Las Palmas va a celebrar la asamblea el próximo sábado en Lanzarote, haciéndola coincidir con los actos del 50 aniversario del San Bartolomé, y por la tarde en ese partido, en ese derbi que jugará el San Bartolomé contra el Tinajo, pues le otorgaremos la medalla de oro al San Bartolomé después de esos 50 años que yo creo que no siempre se cumplen. No, tenemos prevista la presencia de las cámaras de Lanzarote para recoger el acto porque va a ser un acto bonito y también va a apoyar un poco a toda la labor que hacen porque tienen muchísimos niños. Y les invitamos desde aquí a que se acerquen y puedan disfrutar de ese evento. La verdad que ya lleva un montón de gente. Y animar al equipo que quiera. Sí, sí. Va a ser un derbi sensacional, seguro, en el apartado deportivo. Quiero acabar, pues yo soy futbolero, tú lo sabes, y quiero preguntarte por el San Bartolomé Club de Fútbol. La La Onda también, la regional, está muy bien con Juan Mendes a la cabeza. Están haciendo un gran trabajo, tanto en el masculino como en el femenino, que lo están haciendo muy bien. Pero en el apartado de San Bartolomé Club de Fútbol, en esa interinsular preferente, prácticamente líderes con una campaña inmaculada, con cambio de míster en el banquillo. Parece que esta vez han dado con la tecla, Raúl. Yo creo que sí, estamos muy contentos. Lo hablo permanentemente con directivos, con el presidente, con el propio entrenador. Bueno, no podemos lanzar las calpanas al vuelo. No, porque eso es complicado. Tú como futbolero que eres, tú sabes que al final aquí lo que se necesita es que la pelota entre. Pero es verdad que pinta la dinámica muy buena, la situación pinta bien. El proyecto es muy ambicioso y ojalá se consiga el tan ansiado ascenso a la tercera división. Sé que están poniendo toda la carne en el asador para conseguirlo y esperemos que este año sea un año festivo en ese sentido. Los miembros están puestos y aún seguro los resultados están acompañando. Creo que esta vez sí que han acertado con todas las decisiones que ha tomado esa junta directiva. Teníamos aquí a varios de los responsables. Estuvo Yesiel, lo comentaba, estuvo el míster la semana pasada. También estaba muy contento con todo lo que regalaba. Y nos hablaba del apoyo que notaba de la institución, que estabais ahí viendo partidos. Y que eso, el que lleva muchos años en el fútbol, pues le extrañaba el que estabais acompañando al equipo. Por lo tanto, no tengo tiempo para más. Un placer. Un placer. Tercer concejal que nos hemos propuesto que pasaseis todos a repasar un poco el trabajo que habéis realizado. Yo te felicito porque sí que percibo que por parte de los clubes están súper contentos. Y eso, desde el punto de vista de información, para nosotros es muy importante. Porque si ellos están contentos es porque vuestra labor se está haciendo. Espero que continuéis así y que acabéis la legislatura con lo que os falta, apoyando como siempre a los clubes deportivos. Gracias por contar conmigo y cuando se les ofrezca, pues ya sabes, un placer. Muchísimas gracias, Sara, también gracias. Aunque a ti no te despido porque nosotros avanzamos, nos queda repasar la agenda deportiva del próximo fin de semana con ese derbi en la internacional preferente como referencia. Y lo más top, lo más leído y lo más visto en radiomarcalanzarote.com. Como siempre, con Sara Duarte.